muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal yo soy Manu para el que no me conozca esto es Manu Scrap B y hoy os vengo a presentar mi nueva colección que se llama Shinrin Joku vale es una colección super otoñal os vengo a enseñar la colección os vamos a enseñar el planteamiento que tengo hacer con ella vale que va a ser un tallecito de dos días online os explicaré al final del vídeo así que quedaros porque esto promete una cosa tenéis todos los links en la cajita de información no te olvides suscribirte darle dedito arriba comentar y todas esas cosas que siempre y nunca nos cansamos de repetir paso a la mesa paso a enseñaros la colección y espero de verdad que os guste vale la colección está en tres formatos vale está en a4 en forma digital descargable y a la venta en 20 y medio por 20 y medio y 30 y medio por 30 y medio la colección de 30 y medio y de 20 y medio es exactamente igual así que voy a pasar a enseñaros primero la colección vamos a enseñaros luego los fondos básicos y os explicaré lo del taller he dicho se llama Shinrin Joku vale que viene siendo baños forestales y bueno eso que salís purificados de todas las cosas no la colección consta de 16 papeles vale más dos hojas de recortables vale está fabricado diseñado por mi imprenta diseñado por mí y paso a enseñaros la colección vale en la primera hoja nos encontramos una lámina con una especie de marquito una hoja como protagonista seguimos con esta que es un tronco con un farolillo hojas así otoñales ganando profundidad también vale yo no soy muy sensible para presentar las colecciones ya lo sabéis pero bueno aquí está el árbol ya con todas las hojas caídas las hojas volando esta que es brutal para mí me encanta me encanta me encanta mucho vale tenemos esta con las setitas los rombos vemos esta que viene con esta especie de marquito que para agua lo utilizaremos no sé si apartarla y dejarla para hacer un layout o algo así interesante tenemos esta que está con el cerbatillo aquí la señal de auto necesitas una roca todo el bosque ahí ganando profundidad también esta que es una de las que más 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 me gusta de todas por los colores ya sabéis que son mis colores pues que me conozcáis tenemos esta que tiene así un poco de textura un poco un poco lienzo vale tiene a ver si lo llegáis a apreciar vale tiene esa textura así efecto lienzo tenemos esta con la calabaza para dar un poco de protagonismo también esta que es la única el único elemento humano que hay en toda la colección es una cara en todas las hojas por ahí volando al pasarín que no me puede gustar más también tenemos esta con los recuadros las flores las hojas esta que viene con un banner aquí los girasoles esta de los rombos que es brutal también me encanta tenemos esta que debería estar así es pero no estuve estuve viendo y seguramente me quedó por si el papel pero bueno lo bueno de esta hoja es que puede ir así 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 puede ir como queráis vale aquí tenemos los recortables y más recortables vale tenemos las sectas champiñones y esas cosas vale esta la tenéis en la web vale la tenéis en la cajita de información para que le echéis un ojito tenemos luego los fondos son en a4 son imprimibles son descargables son digitales para decir que no se pueden compartir no se puede eso vale nada estos son unos fondos para complementar a la colección esto fondo también tenemos esta es así con un lienzo también está por ahí con los mismos colores está 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 tenemos esto también está por acá son 18 está tenemos esta que es un amazing de la vida por aquí está por allá esta esta de la super mariposa está por aquí de la maderita esta que viene siendo un poco más infantil y tenemos todo eso vale paso paso a la cara otra vez y os explico el taller el taller se impartirá los días 14 y 15 de noviembre sábado y domingo vale tenéis la información detallada en la web donde pone taller online y esas cosas vale pero bueno os quiero explicar un poquito en lo que va a consistir el taller vamos a hacer una exploding box xxl de esas grandes grandes mías vale y sobre todo eso vamos a empezar a las 10 de la mañana del sábado estaremos hasta las 2 de la tarde haremos una pequeña pausa para comer volveremos sobre las 4 o las 3 y estaremos hasta las 7 o las 8 vale eso ya depende depende de la gente depende cómo vayamos mirando y demás en la primera parte del taller vale de 10 a 2 de la tarde intentaremos hacer las estructuras de las cajas vale porque van a ser tres cajas va a ser una cuadrada una hexagonal y otra cuadrada adentro el grande de la vida muchos para aquí para allá ya me conocéis mucho mucho esto para aquí y esto para allá para aquí y para arriba abajo abajo para arriba les voy a utilizar una colección grande una colección pequeña y una colección de fondos yo digo que no sé que nos vaya a dar de por la cantidad y esas cosas vale el precio del taller son 10 euros vale 10 euros va con los con todas las medidas en pantalla todas las medidas en un pdf vale recibiréis un día antes un pdf con páginas solapa uno en una pieza de 15 por 16 una de 20 por 40 ahora en la línea para si queréis ir adelantando lo tengáis todo cortadito y demás yo lo voy a hacer todo en directo vale de cero vale pero como yo soy un cagaprisas y voy súper rápido no todo el mundo va a poder seguir y si lo tiene cortado pues casi mejor que mejor vale entonces eso de tarde de tarde y el sábado también seguiremos montando las estructuras empezaremos a hacer solapas empezaremos a tal pegaremos algún papel que tengamos que pegar que pegar obligatoriamente vale y el domingo por la mañana pues seguiremos con los papeles seguiremos pegando seguiremos estructurando seguiremos montando todo lo que es la caja en sí y por la tarde ya nos pasaremos a la decoración final vale van a ser unas 16 horas más o menos de taller repito el día 14 y el día 15 de noviembre y sobre todo es para pasarlo bien para disfrutar que no puedes estar todo el día en el taller no pasa nada porque quedará grabado el taller se impartirá aquí en mi canal de youtube por privado vale mandaré un link privado por la mañana otro link privado por la tarde al día siguiente mandaré otro link privado por la tarde y así no hay problemas y no hay historias ahora paradas habrá llamadas habrá lo que tenga que haber vale iremos al ritmo de todos que cualquier duda se hace una parada pregunta manu no te entendí manu repite manu lo que sea vale cosa importante el taller va a quedar grabado vale para los que no podéis estar todo el día o no podéis estar un día así y otro día no vale el taller va a quedar absolutamente grabado y eso que no va a haber peleas cualquier duda que tengáis no dudéis en preguntarme por favor y demás no hice el proyecto porque yo no soy una persona de repetir proyectos entonces lo haremos sobre la marcha lo que sí estoy haciendo es esquematizarlo todo para ir a tiro fijo vale pero no para hacerlo entonces entonces nada eso así que lo dicho os dejaré todos los links en la cajita de información y se me olvidaba si eres suscriptor de mi canal de tweets vale tenemos como extra que vamos a hacer un zoom para la gente que está suscriptora para que estén ahí haciendo el taller en plan croc vale para todos compañía para pasarles un rato divertido así que nada también te dejaré link en la cajita de información a mi canal de tweets la suscripción si tienes amazon prime es gratuita así que por un mes no pasa nada no dudes en hacerlo cualquier duda que tengas lo dicho no dudes en preguntarme y lo dicho suscríbete al canal para estar al tanto de todo dale like comenta y y tengáis una estupenda noche y digo noche porque son las 11 de la noche